Y bueno, básicamente esta es la pieza que se rompió, que pues solamente es por uso. De hecho se tronó cuando quise meter de nuevo la visera y que ¡pam! se truena. ¡Qué lata daba esta pieza! Por lo que he escuchado son piezas bastante frágiles, que incluso se rompen pues por mirarlas feo, si haces presión errónea, se pueden romper. Duró bastante, pero sí es una pieza que está muy delgada en el plástico y que pues se tronó cuando estaba yo metiendo la visera, que aquí se las muestro un poquito más de cerca. Acá está cubierta de pegamento en la parte de donde estaría el ganchito que agarra ya la visera y es que ya la había intentado yo reparar. Le puse cola loca, le puse epóxico, incluso le puse plastiacero, que es como lo más fuerte que conozco que yo pueda utilizar. Y ni así quedaba, o sea, se seguía como rompiendo. O bueno, no pegaba, pues le intentaba meter otra vez en la visera y cuando entraba el pedacito que tiene aquí al lado, pues se rompía. Entonces vamos a cambiarla, no es nada complicado, se quita únicamente a presión, son dos piezas y ya está. Esta es la pieza que se rompió, es esta parte que se desprendió. Que bueno, la verdad es que no estoy seguro cuánto llega a aguantar, ya me dio un poco de miedo que se va a romper, pero son bastante económicas. Vienen en el color original del carro, que es un, pues yo diría que es un beige, un gris clarito. Pero en la orden de compra sale que el nombre real de esta pieza es parasol gris perla. Esta es la unificación, acá vienen los montos y lo que me costó, tarán, 26 pesos, bueno 26 con 0.2 centavos, 26 pesos me costó la pieza. La verdad es que estuvo muy económica comprar esta pieza, viene con esta, pues con la grapita que hace la presión. Que en la agencia todo te venden por separado, a mí se me hizo también sorprendente que me vendían toda la pieza completa. Obviamente sin el capuchón o sin la base que aprieta, esta pieza la tenemos que reusar. Únicamente es la parte interna, la que tiene las grapas. Costó 26 pesos y súper económica porque yo la fui incluso a buscar a deshuesaderos. Y esta pieza, lo más económico que me la encontraba era en 150 pesos. Y dije, bueno, me voy a preguntar en la agencia cuánto valía. Y pues bueno, 26 pesos. Así que estuvo muy bien. Pero como pueden ver, esta pieza está en el color beige original. Bueno, el gris, ¿qué? Gris perla. Yo no le veo lo gris perla, pero bueno, gris perla es el color original. Así que cuando lo ponga, pues se va a notar porque todo está en negro. Y a pesar de que es muy pequeño y va oculto, pues sí se va a notar ese punto de otro color, ese punto claro. Así que antes de que la ponga, la voy a pintar. Ya no tengo la pintura que utilicé para pintar todos los pósters del carro. Así que voy a usar, yo creo que si le pongo barniz de uñas, solamente en la parte donde está el ganchito, la parte que agarra el parasol. Pues yo creo que con eso va a andar súper bien. No quiero comprar una lata completa de pintura nada más para pintar esto. Así que, pues bueno, ahí está. Por cierto, que me andaban preguntando en el video que subimos el día de ayer sobre que si iba a hacer yo el cambio de esta pieza. El amigo Eduardo Miranda me comentó que cómo cambiaba la pieza. Pues ya le había comentado que hoy iba a ser ese videíto, bueno, parte de ese video. Es más, le vamos a poner que ya andamos grabando. Pues mostrar cómo se cambia la pieza. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Vamos a hacer la pintada y esta pieza sí la vamos a utilizar. Vamos a pintarla, vamos a ir a comprar el barniz, que se coloque. Oh, y también, hablando de todo, me han preguntado que cómo ha ido avanzando todo el toldo. Que si se me ha deteriorado la pintura, se me ha raspado, se me ha hecho fea. Y la verdad es que no. Bueno, digo, tiene tres meses desde que puse todo en color negro, sobre todo las pintadas. Que, pues, algo que sí les puedo comentar es que partes, por ejemplo, del parasol, que se suelen utilizar mucho. Si bien no se despintan, se quedan muchísimo las marcas. De hecho, miren acá, que es donde normalmente ponen... Ahí se ven las manotas. Que normalmente donde agarran para bajarlo, o sea, esto se puede limpiar y se quita. No está despintado. Y cosa que yo pensaba que esto se me iba a despintar mucho más rápido que cualquier otra pieza. Pero no se ha aguantado abriendo y cerrando sin problema. Lo que sí les puedo decir que se dañó un poco fue esta pieza que estaba arriba. O sea, estaba así, que ya la volví a dañar yo. Estaba de esta forma y me acuerdo que se bajó y se quedó esta marca. Pero esto es normal. Yo sabía que iba a pasar sobre todo porque aquí, pues, está rozando. Y básicamente están raspando la pintura. En esta zona, cuando lo llevé a la agencia, cuando se dañó el auto, pues yo creo que cuando lo limpiaron, aquí lo hicieron bastante fuerte. Y sí, no levantó mucha pintura. De hecho, en la cámara creo que se nota incluso más. Pero sí pueden ver estos pequeños como puntitos que apenas y se ven blancos. Es lo único que está tallado y que, pues, se nota que aquí, pues, está raro. Fuera de eso, todo, todo el auto está en perfecto estado. No se ha deteriorado, no se ha carcomido por el sol. Incluso esta, que es la del cinturón, que yo juraba y perjuraba que se iba a dañar por la nada haciendo siempre esto. Estuviera huyendo. No, nada. O sea, está perfecto. Obviamente llevamos poco tiempo con el cambio en negro, así que no representaría como muchísimo deterioro en tan poco tiempo. También la parte de atrás, ya le puse ahí, como pueden estar mirando ese pedacito pequeñito, ya no está en blanco, ya le puse vinil. Al final le puse un poco de vinil. No le he puesto en estas piezas que realmente yo también quiero ponerla en todo el marco blanco para que no se, pues, no se vea blanco. Porque, no sé, siento que pierde la continuidad. No lo he realizado, pero estoy súper satisfecho con este cambio. La verdad es que sí, se siente muy diferente manejar ahora, ver todo en negro. Sí, por cierto, se oscurece. Así que, pues, es un buen cambio, vale la pena, creo yo. Pero bueno, voy a ir a comprar ese barniz. Ah, y por cierto, actualización del clima. Hace calor, el toldo está en negro, en un auto que no es negro por suerte, y vengo de negro. Así que sí, voy a sufrir un poco. Va a ser un largo día. Vámonos. Hijo, qué calor hace. Está tremendo, no, 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 no. Mal idea andar de negro el día de hoy. Pero, pero, ya quedó. Chéquense este bebé. Ay, hijo. Chéquense este bebecito. Veinte pesos, yo pensé que eran más económicos. Pero bueno, ya están aquí. Así que nos retiramos. Vámonos a pintar la pieza. Y qué calor hace, pero calor, calor, Dios mío. Bueno, pues ya quedó. No es mi mejor trabajo. Digo, no se ve mal, pero la idea era de que no tuviera nada de partes grises o blancas, porque se van a notar demasiado, y creo que, pues sí, cubrió bastante. Sobre todo la parte de donde está la ganzúa. Todo el resto, no importa que no se haya pintado, porque eso va cubierto con el capuchón. Y ya quedó. Vamos a ponerla. Vamos primero a fijarnos que no vayan a quedar ninguna palita por fanes de presionar. Ahí está. Ya quedó bien. Presionamos. Y ahí está. Listo. Ay, con fuerza. Ya quedó. Ya quedó. A ver, a ver. Listo. Pero está súper duro. Sí me da un poco de miedo, porque la pieza está muy dura. O sea, aunque estaba pensando que hubiera comprado mejor dos, porque seguramente esta tarde temprano se rompe. Por cierto, les quiero recordar que tenemos todavía la promoción de V-Racing Performance. Mencioné que han de mi parte. Y van a tener un descuento en cualquier accesorio que compren para su auto, incluyendo las letras en las llantas, que las pueden personalizar como ustedes gusten con un texto. Así que, ya saben, van a estar en la descripción los enlaces. Hoy es el cumpleaños de mi hermana, por cierto. Así que, más tarde nos toca ir a comer con ella, hacer un pastelito. Y, pues ya son la una. Dios mío, voy súper apurado. ¡Qué día! El calor del día de hoy está durísimo, pero durísimo con ganas. Y, bueno, amigos, hasta aquí este video. Y antes de que te vayas, te quiero invitar a que pases a ver el video que tuvimos hace dos días. Un video con el buen Julián, detallitos que le puso a su auto, que hoy en día se ve completamente diferente. Lo apoyamos también con una instalación. Quedó su auto padrísimo y también nos compartió qué más le quiere poner a su carro. Para los que estaban preguntando qué versión era, es la versión Starline. Y pequeños detalles a lo largo del tiempo lo han hecho verse un carro completamente único y diferente. De hecho, en este video hicimos varias fotos. Entre ellas tenemos esta. Esta foto está en mi Instagram. Vayan a checarla, al Iván de BW. Les agradecería muchísimo que dejen un corazoncito y que hagan un comentario de cómo ven el proceso que lleva el buen Julián. La verdad es que es un carro que se ve súper padre. Me gusta mucho cómo lo está dejando. Así que, amigos, me despido. Que pasen un excelente día. Y si te gustó este video, por favor, regalame un like. Sabes que apoyas muchísimo a los que hacemos videos con ese bonito like. Deja un comentario de cómo has visto el avance del toldo en negro o de todas las piezas que hemos pintado y que no se han deteriorado. Han sido pocos meses, pero al ser pintura, pues uno pensaría que es muy factible a que se empiece como a descarapelar y demás. Pero, pues, ha sobrevivido súper bien. Así que, me despido. Pasen un excelente día. Nos veremos en un siguiente video. O sea, ahora sí, la siguiente semana. Un saludo para todos, señores. Nos vemos. Chao. Chao.